El joven se merendaba primero a Ivonne Montero y luego ahora a Irán. Pascasio López olvida a Ivonne Montero con Irán Castillo. Luego de ser testigos del romance entre el actor y la ex de Fabio Melanito, ahora Castillo es quien confiesa el amorío que viven desde hace casi un año y que mantuvieron en secreto hasta el día de hoy que decidieron destaparlo a la salida de la premier de la película Solteras, en la que Irán participa. Me enamoró de él todo, es un tipazazazazo y hace mucho, mucho de verdad que no conocí a una persona como él. Es una persona increíble en todos los sentidos, que de verdad que con un valor impresionante. Entre halagos, reveló si la relación entre su hija y el actor es buena. Sí. Así como si cree que la relación pueda llegar a tomar vuelo hasta llegar al altar. Puede ser, puede ser. Pero el novio también tuvo participación, quien la describió como una persona admirable, además de comentar cómo inició el romance. ¿Y tú cómo sabes? No, estoy feliz, muy feliz, muy feliz. Es una gran mujer, tiene un gran corazón, es puro amor, es una persona que yo admiro mucho, es muy talentosa. Ya nos conocíamos hace años y estuvimos por ahí siempre, estuvimos como en contacto de alguna manera y luego nos encontramos y ahora estamos por estrenar un proyecto juntos, entonces sí, se fue dando poco a poco. También se le cuestionó cuál es el tiempo estimado en el que llevan de romance. Ya tenemos ahí más o menos un ratito. ¿Qué tanto es un ratito, medio año, un año? Por ahí más o menos. Además, reveló cómo es la relación con la hija de Irán, quien aún es una niña. Increíble, increíble, me adora, yo la adoro, es increíble. Pues tiene una mamá maravillosa como Irán, la niña es puro amor, igual que Irán. Entonces, es muy fácil llevar cuando un angelito es tan amorosa, es muy fácil. Y sobre sí ya decidieron establecerse para vivir juntos, contestó. No, no, no. Por otro lado, Irán habló de su trabajo en solteras, en donde recalcó la presión social y familiar de la que son víctimas las mujeres. Siento que todavía en la cultura mexicana, en el inconsciente, hay muchas mujeres que todavía tienen esta presión social y esta presión familiar de que es muy importante que ya se tienen que casar, porque no solo las mujeres se sienten presionadas, también hay veces que el hombre se siente presionado. Finalizando, habló de su participación en la nueva entrega de Rambo Cinta Emblemática. El señor es un tipazo, conoce mucho de cine, es muy generoso para trabajar con los actores, conmigo me trató. Increíble, increíble, pues, ¿no? Y a cada rato me decía, ¿Estás bien, Pascasho? ¿Estás bien? Y yo, sí, señor, sí. Increíble, se estrena ahora el 20 de septiembre en todo el mundo. La presentamos hace dos semanas en Cannes y le hicieron un homenaje al señor Sly Stallone. Pero es increíble, mi personaje está increíble, se llama El Flaco. Siempre estuve trabajando con un nudo en la garganta, porque no podía yo creer. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.